Barrios Sí, si tocar barrios es muy emotivo y hasta a veces nos ponemos nerviosos decir, barrios es una música compleja hasta que uno dice barrios, además de ser música compleja es una música de sentimiento así que hay que tocar y dejarse llevar no importa si algunas notas por ahí la pifiamos o equivocamos eso es de músico realmente porque lo estamos tocando con el corazón y decía, si yo me pongo nervioso tocando barrios y me pongo muy emotivo esta noche tocar al lado de este maestro es igual por favor, después te traduzco lo que acabo de decir no te vio nada, pobrecito Muy feliz de tocar con nosotros hoy, Richard No te vio nada, no te vio nada, no te vio nada No te vio nada, no te vio nada, no te vio nada, no te vio nada No te vio nada, no te vio nada, no te vio nada, no te vio nada No te vio nada, no te vio nada, no te vio nada, no te vio nada No te vio nada, no te vio nada, no te vio nada, no te vio nada No te vio nada, no te vio nada No te vio nada, no te vio nada No te vio nada, no te vio nada, no te vio nada, no te vio nada ¡Gracias!